¿Qué es la piscina de la Piscina Municipal? Bueno, nos encontramos en nuestro recinto deportivo, en este caso en particular, donde queda emplazada nuestra piscina municipal, que producto de las situaciones que ocurrieron durante los tiempos de pandemia, con el no uso, indudablemente que hubieron algunos deterioros importantes, los cuales tuvimos que someter a una reparación prácticamente del 100% de esta piscina, para ponerla ya a disposición de todas las personas que hacen uso de este espacio deportivo y de recreación durante el verano. Comunicarles que ya hoy día ha sido entregada oficialmente por la empresa que hizo los trabajos, la estamos acondicionando, estamos limpiando el lugar, cosa de que a contar del día 22 de diciembre ya va a estar abierta a público. Los días anteriores también la vamos a abrir, pero va a estar entregada para algunas organizaciones que han solicitado hacer sus actividades con los niños en este lugar, por lo tanto ya a partir de esta semana va a estar en condiciones, pero para algunas organizaciones que la han solicitado para celebrar en familia con sus niños, con las niñas integrantes de las distintas organizaciones deportivas, recreativas, culturales, que han solicitado el espacio. Pero a partir del 22 de diciembre ya va a estar a disposición de las personas que quieran venir a hacer uso de este recinto, a bañarse, a recrearse, a tomar oncecita, a disfrutar en familia, puesto de que aquí hay una inversión importante que hizo el municipio para tener este año ya la piscina en óptimas condiciones para ser utilizada por todas las personas que lo quieran hacer. ¡Gracias!